Me cortó, papi Perdón Volvemos Nosotros sabemos que No se puede llegar a un cero absoluto Que si no estoy mal, el cero absoluto es de Menos 234 grados Sí Más o menos, sí Que es el cero grados Fahrenheit Sí, creo que es más o menos por ahí Listo Y esta ley nos confirma que No se puede llegar a un cero absoluto Yo acabo de hacer un ejemplo, ¿verdad, papi? Del termonómico ¿Me confío? Dime Teníamos que hacer un ejemplo, ¿no? Sí, una explicación Acá se la tengo para burlar Bueno Tenemos Un ejemplo Que es una PC Que La PC Tiene Un Vidre Por así decirlo Que se observa en esta parte Y ese vidrio lo que nos ayuda Es que por ese lado No salga el calor Porque Aunque no lo crean Una PC Tiene muchísimo calor Interno Eh, debido a que, pues, un procesador O una gráfica Llegaría a un A más o menos Unos Unos máximos De unos 70 grados El Y es bastante Entonces Lo que sirve Para liberar toda esa energía En forma de calor Es Esto Estos Son los ventiladores Que tienen Eh, pues, en este caso Tenemos uno atrás Uno Eh, tres adelante Y dos En la parte de arriba Esto nos ayuda A que Eh, nuestra PC Eh, tenga mejores temperaturas Para que no se caliente Y no se dañen los componentes Porque los componentes Eh, la mayoría O pues, por lo menos Las gráficas Eh, tienen Silicio Y eso también hace que Se calienten más Bueno Lo que pasa Lo que hace esto Es que todo el calor Que está fluyendo En toda la PC Lo que hacen esos ventiladores Es liberarlo Para sacarlo Porque ¿Qué pasa si nosotros Dejamos ese calor ahí? Hasta Se dañan los componentes O hasta la PC Para llegar a explotar ¿Qué pasa? Y Gracias a esto Podemos decir Que Eh Pues que el calor Obviamente Está siempre presente Pero Gracias a estos ventiladores Que liberan la energía En forma de calor Eh Pues Hay menores temperaturas Y Terminamos Oh, muy bien Listo Es muy importante Lo que dice Juanjo Al final Por ejemplo Cuando se aumenta La entropía Y el sistema No puede Eh Digamos que Contener esta Entropía El sistema Colapsa ¿Sí? O sea El sistema Eh Puede estallar En el caso de esto Pero por ejemplo Si nosotros lo miramos Eh Termodinámicamente Nuestro cuerpo Ya después lo veremos Digamos ¿Qué es lo que pasa Por ejemplo Con el hipotálamo? Vamos a ver ¿Qué es lo que va a pasar Por ejemplo Con nuestro Nuestro sistema Circulatorio Eh Donde La entropía Puede llegar a ser muy alta Sobre todo cuando hacemos ejercicio Entonces cuando no se regula eso El cuerpo Colapsa ¿Sí? Eh Eso va a ser muy importante Las formas de regulación Y en los seres vivos Es muy importante Porque los seres vivos A diferencia De los objetos Por ejemplo Como el PC Que expulso Juanjo Nosotros Lo que le hacemos Es Un proceso De adecuación Para que Se pueda optimizar Esa liberación de energía Pero nuestro cuerpo Y al igual que los seres vivos Eh Hay una autorregulación Que lleva A que Se genere Unos procesos De homeóstasis Se llama eso Equilibrio del cuerpo O sea nuestro propio cuerpo O las células De todos los seres vivos Generan este proceso De homeóstasis Y se regula la temperatura ¿Listo? Muy bien Juanjo ¿Listo? Quedamos al día Buena papu Al día Excelente Bien Ahora vamos Con Aleja Aleja Eh Bueno Eh Órganos Células Y los tejidos Las diferencias Entre la célula Y prokaryota Y prokaryota Bueno La primera diferencia Es que la célula Y prokaryota Tiene un órgano Que se llama El núcleo Y este es como Una odga Para nuestro ADN Al contrario Al contrario De la célula prokaryota Este no tiene un núcleo definido Pero el ADN está repartido por todo el citoplasma Y por toda la célula La otra diferencia Es que la célula prokaryota suele ser unicelular Mientras que la célula cariota son multicelulares La tercera diferencia Es que la célula prokaryota Tiene un solo cromosoma Y las células cariotas presentan múltiples cromosomas compuestos por ADN y proteína Otra diferencia Es que la reproducción de las prokaryotas Ocurren por reproducción asexual Mientras que las células cariotas La reproducción ocurre por la mitosis y miosis Bueno Ahora les voy a hablar de las principales Diferentes entre la célula animal y la célula vegetal La primera diferencia es que la célula vegetal posee una pared solar Mientras que la célula animal no la posee La segunda diferencia es que la célula vegetal contiene una gran vacuola Y que su función es almacenar proteínas, líquidos Y normalmente agua Ya que la célula vegetal necesita más retención de agua La célula animal tiene muchas vacuolas pero pequeñas La tercera diferencia es que estas dos células comparten un organelo muy importante Que es la mitocondria La mitocondria sirve para crear o adquirir energía Y la célula vegetal tiene otro organelo con la misma función que el cloroplastoma Y este permite ser una célula autotrofa ¿Qué otra diferencia? Bueno, ahora les voy a hablar de la mitocondria y el cloroplasto La mitocondria tiene un proceso catabólico que es la degradación de la glucosa Y en el cloroplasto es otro proceso catabólico gracias a la fotosíntesis Ahora pasamos a los tejidos del cuerpo El tejido cartilaginoso nos da movilidad en las extremidades Y esta nos permite movernos bastante El tejido nervioso es un conjunto de células que se llaman neuronas Que reciben la información del cuerpo Por ejemplo, movimientos involuntarios y voluntarios El tejido óseo nos da una estructura del cuerpo Para que no seamos como una gelatina La sangre es un tipo de transporte para los compuestos o proteínas Que la ayuda a todo el cuerpo El tejido epitelial sirve para la protección fuera y dentro del organismo Y también expulsa toxinas El tejido muscular también nos da movilidad Digamos, cuando nosotros estamos estirando Lo que hace es agrandar el músculo El tejido iposo Pues nos da también movilidad Y también es como una bodega de energía Y ya, por favor Gracias Listo, mi amor Estaba subiendo tu nota ya En 100 Estuvo bien Hemos aprendido A exponer muy bien Listo ¿Qué bicho? ¿Estás ahí, amigo mío? Me llamo Bromay ¿Estás ahí? Sí, sí ¿Qué bicho? Hágale Pero no prometo nada No prometo Y yo hablo con Seomar ahorita ¿Listo? Listo, Bromay Te puedo colaborar aquí Compartiendo Es que no puedo compartir Ah, pero entonces Trate ahora En Norma Click Me acabo de meter a la plataforma Y La nota De la exposición Que acabo de presentar O sea, la de Las células Los organismos Y todo eso Es la que dice Que interpreta Los modelos de equilibrio Existente Entre los números Existente ¿Esta evidencia? La primera evidencia Sí La primera evidencia Te queda en 82 En 82 Pero esa Ahí O sea, dale detalles Y ahí te sale Que sacaste En cada una de las notas ¿Listo? Ahí te sale detalles Que son cuatro notas Listo Gracias No, no Todo bien Todo bien Para eso Estamos Tú sabes, Chico Oiga Y el domingo Nos veremos otra vez Las caras ¿No? Ya perdimos De vuelta ganamos Se lo juro Partido va a estar bueno Partido va a estar bueno Sí, no Pero el gol Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Toca ganar Así como lo hicimos En Bogotá Sí, sí ¿Sí o no? Qué pincho papu Tenemos que apoyarte Esperen Tenía que decirles Que ustedes son muy fastidiosos Con su equipo Entonces es mi momento No, yo sé No, yo sé que perdimos Sí, yo también Sé que perdimos Yo ni siquiera A veces ganan los primeros A veces ganan los estos Yo ni siquiera Me vi ese partido No, eso fue bueno Eso fue bueno Me acordaba, la verdad Eh, ¿por qué? ¿En qué anda Delgado usted? Ahora está como todo ido Todo perdido ¿Cuál es su cosa? ¿Ido perdido? ¿Qué anda metiendo? ¿O qué cosa? Sí, antes No sé No sé No entregó cuaderno No entregó O sea, no voy a ir a Nacional ¿Qué, qué, ahora qué falta? Que yo no juegue Fortnite No, ya ni juego tanto eso Entonces, ¿en qué anda, viejo? ¿En qué anda? Regale el play Sí, vea Kevin les edita un play Ne edita un play Me hace ¿No le estorba un play? Bueno, entonces Hoyos, ¿no? Hoyos Hoyos fuentes Entonces está acá el archivo En PDF Ah, aparece un link Profe, yo no me había dado cuenta de algo Dime Nacional Golga Patilotas 7-1 Oh, qué goleada En la última fecha Sí, sí, sí Yo no me había Hasta ahora me vengo a dar cuenta Sí, sí, sí Una goleada Monumental Y hoy juega con Nacional, ¿no? Sí, Nacional contra Nacional Es un partido bueno ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Equidad y Nacional Los dos están jugando Torneos Internacionales Entonces ya venían De un desgaste Sí Hay los que lo tienen más fácil Son el Cali Que perdió Y Millonarios Que no juegan Torneos Internacionales Desde el resto Los otros seis Sí estamos jugando Internacional Ah, esos Millonarios Sí, Millonarios Anda todo loco Porque le ganó a la América Millonarios Sigue así Gana esto ¿Qué? Pero Es que yo no Yo sí que jugaban A América y Millonarios Pero no es cuánto quedan Dos uno Pero está jugando muy bien Está jugando muy bien Millonarios ¿Ganó Pichonarios? Millos Solo hay que revirar A los equipos de Bogotá Solo Bogotá, muchachos Equipos Bogotá No, pero si siguen así Los manes han mejorado mucho Pueden ganar Ahorita van de primeros En la reclasificación ¿No? En puntos Pasaron a Nacional No, papi Qué asco A ver si les da Pongo un aliento Imagínense esa final Millonarios Nacional Pero bueno Lástima que Nacional No va a pasar Bueno Eh Qué bicho Dale Eh Listo Entonces empezamos Las células Voy a explicar rápido Qué son las células Las células Pues es fundamental Para cualquier Ser vivo Ya que es la que se encarga Pues de crear Ser vivo Y a sus tejidos No, profeta Espera que se volvió loco Espera que se volvió loco Ya ¿O hay otra otra? Empezamos Ah, ya, ya Bueno Eso nunca pasó Buenas Eh Las células Son Fundamentales Ya que pues Hacen a ser vivo Ya que es la encargada De hacer los tejidos Y también Es la encargada De crecimiento De la reproducción Y la nutrición De ser vivo Ahora sí Casi Rótela Eh Bueno Voy a hablar De tres características Que también O sea Además de ser características Diferencian De la célula Procariota A la eucariota El cronosoma Este pues Aunque la célula Por decirlo así Como pequeña Eh Cronosoma Es de gran tamaño Y segundo Está rodeado Por una membrana nuclear También Tiene unas paredes Celulares Sí Sí Paredes Celulares Y las paredes Celulares Eh Pueden poseer Una cápsula Celular Y Va La membrana Plasmática Esta membrana Plasmática Eh La incluyen Las células Procariotas Y está Y pues Esa la que contiene ADN Y los Ciproplasmas Y los ríosomas Ya Este es el final A ver Aquí veo el que está pasando Ah Me pase Sí Profe Voy con la Cédula Es que Le doy Un click Y como que se Pasan Dos diapositivas Ocho Sí Dale Eh La célula De cuariota Eh Esta La característica Y Es como la Gran diferencia De las dos Es su núcleo Ya que La célula Procariota Pues lo tiene Como un tico Y bien organizado En cambio La célula Procariota Si lo tiene Como por decirlo Así Regado Y Los segundos Son Eh Las mitrofondias Y esta es La encargada De la energía De la energía Para la célula Y el Centriolo Y estos Están De dos en dos Y se encargan De la división De la célula La siguiente La célula Animal Y la célula Vegetal Pues hay que tener Primero en cuenta Que las dos son Células De cuariota Sí Kevin Está hablando Con el micrófono Ah ¿Me devuelvo? No Pues Yo creo Sí Mejor sí Para explicar rápido Qué es la célula Pues Es una explicación Buena Pero la célula Animal Pues Es lo que hace Pues una célula De cuariota Y esta compone A los diferentes Seguidos Por decir Los animales Y la célula Vegetal Pues es la que Compone Los diferentes Seguidos De las plantas De los seres vivos Entonces Cosas en común La siguiente La siguiente Ah Listo Sí Ya Cosas en común Esas Además de hablar De las diferencias Para hablar De las cosas Que tienen en común El bicho Tengo bicho La primera Es que tienen La membrana Membrana celular O plasmática Por decirlo así Muy parecida Reticulo endoplasmático Los lisosomas Y Pero los lisosomas Son las células Vegetales simples Ya Por ver La siguiente ¿Por qué el bicho? Porque están parecidos Porque el bicho El uno es calvito El otro Está corpado Y tiene pelo El bicho Tiene nada que ver Con las células El bicho Claro Por eso no le ves A tremenda calva Vean Es un montón de células Y diferencias Porque el uno es calvo Messi Y el otro es calvo bicho Eh Diferencias de las células Eh Ya Perdón La diferencia Es que La célula vegetal Contiene una gran Bácola Y está En la que se carga De almacenar Y mantener La forma de la célula Y Por decirlo así La Célula Animal Tiene muchas Bácolas pequeñas Y Las células vegetales Tienen una pared celular Así como Membrana celular Y además Que La célula animal Es una célula Caracterizada ¿Por qué profe? Espere Pero igual Solo está Messi Y el bicho Bueno Entonces hablemos sobre los organelos ¿Ya? Sí, ya Los organelos celulares Son organelos Que conforman la estructura De la célula Entonces hay muchos Hay muchos tipos Organelos Entonces voy a hablar Sobre dos Que son Los cloroplastos Y Voy a hablar Sobre los Las mitocondrias Perdón Entonces Es fácil Ya Listo El cloroplasto Una de las funciones Esenciales Del cloroplasto Es el Metabolismo De las plantas Además La función del cloroplasto Es realizar un proceso Llamado fotosíntesis ¿Explico qué es la fotosíntesis? Porfa Rápidamente Sí La fotosíntesis Es el proceso Metabólico Por decirlo así Por donde las plantas Convierten sustancias Inar ¿Cómo es? Yo tengo nota Posite Dice Inargánicas Inorgánicas O sea Dióxido de carbono Y agua En sustancias Orgánicas Hidratos de carbono Desprendiendo de oxígeno Y eso lo hacen Aprovechando la energía Que les brinda el sol Bueno Ya bueno Volviendo La función del cloroplasto Es realizar la fotosíntesis Y la fotosíntesis Es la energía Luminosa Que se captura Y se usa Para formar azúcares A partir de dióxido de carbono Los cloroplastos Son organeros En forma Como de disco Y que se encuentran En el citó B Citosol De una célula Ajá Nosotros El citoplasma Cierto Es el medio Digamos Donde están Todos los organelos celulares Sin embargo Hay un Otro organelo Muy pegado A lo que es el citoplasma Que se llama el citosol Que es el citosol Es un organelo celular Donde se dan Las reacciones químicas Por ejemplo Como la fotosíntesis ¿Sí? Ahí para aclarar Ahora sí La siguiente Listo Las mitocondias Son los organelos celulares Y estos Pues son los que Encargan de generar La mayor parte De la energía química Necesaria para activar Las reacciones bioquímicas De la célula Entonces La energía Producida Por las mitocondias Se almacena En la En la molécula Perdón Llamada Tifosfato De Adiosina Lo dije Real mal Pero es ATP 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 La energía Se produce Mediante una serie De reacciones químicas Acopladas a una cadena De transporte De electrones Al oxígeno Que van transformando El ATP A la energía Que se va generando En el sistema Fosforización En Profina Mejor no digo eso Porque me termino en real Si Eso se llama Fosforilación Que es la fosforilación Es cuando La molécula De glucosa Se empieza a descomponer Y se le empieza A cargar De fósforo Al final De la fosforilación Se consigue Que Un compuesto Con fósforo Que se llama Como Con tres Fósforos Como se llama Al final De la respiración Que se consigue ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Están? Sí, sí, profesor Adenosintrifosfato Adenosintrifosfato Ojo Entonces mira Cuando empieza La mitocondria A descomponer La glucosa Le mete Fósforo El fósforo Se va a pegar A ese componente De adenina Adenosina Perdón Y se va a cargar De tres fósforos Por eso se llama Adenosin Porque tiene Adenosina O sea Se descompone La glucosa En adenosina Y se fosforila O sea Le pone Tres fósforos Trifosfato Entonces tiene Adenosina Y tres fósforos Es un nombre muy sencillo ATP Adenosina Que es ese compuesto Que sale en la glucosa Y tres fósforos O sea Trifosfato ATP ¿Listo? Listo Eh ya profe Vamos con Creo que siguen los seguidos Si no me equivoco Ah ya Si Antes de que la pase profe Decir que Primero Pues que todos los seguidos Son importantes Para el ser humano Todos Entonces ahora Si podemos Continuar ¿Por qué Jesús Ahí? ¿Por qué Jesús Y por qué ahí? Porque como se está grabando Esto Y se lo hace a YouTube De cuanto Le bajan el video Por lo que hay ahí Entonces ¿Jisus Protege esta imagen? Sí profe Continúa No Pero El tejido Conjuntivo Este es el tejido Más común En todo el organismo Y se Pues se caracteriza Por ser Por estar O sea Por decirlo así Se caracteriza Por ser Constituida en tres partes O sea Las células Fibras Y una sustancia fundamental Que se llama amorfa Y todas estas Están en igual Proporción Por decirlo así El siguiente Creo que es El siguiente Tejido Adipto Bueno Este tejido Es por decirlo así Como Grasoso Y de origen Mesequimal Es un tejido Conjuntivo Conjuntivo Perdón Y generalmente Es considerado Como un tejido Anexo Util para brindar Protección Caloria En herida Que es lo que brinda Pues la grasita Y Ya Provemos El siguiente Provemos La sangre Ya La sangre Nos fuimos Ya La sangre es un tejido Líquido Y esta Corre por todo el organismo A través de los vasos sanguíneos Y esta Se encarga de transportar Células Y todos los elementos Necesarios Para realizar Sus funciones vitales Pues la cantidad De la sangre Se relaciona Con el peso La edad El sexo Y la altura Es un dato Que no sé para qué dije Pero lo dije ¿No repites por favor? No escuché La cantidad De la sangre Se relaciona Con la edad El peso El sexo Y la altura De la persona Ah no Pues no sé Por qué dije Eso Eso es un dato Muy importante Por ejemplo Porque La alimentación Dependiendo la edad Dependiendo el tamaño Y todo eso Va A interferir En los niveles De sangre Que se produzca La sangre No es Solo Glóbulos rojos Y glóbulos blancos Y plaquetas ¿No? Yo creo que la sangre Es un tejido Mucho más complejo Es un tejido Conectivo Bueno Más adelante Lo veremos A profundidad Pero es un tejido Que va a tener Un montón de sustancias Nutrientes Glucosa Grasas Minerales También O sea Sales Agua Es muy complejo Y por eso Digamos Hay que cuidarlo Mucho Sugieren Obviamente Ustedes No pueden Por ser menores De edad Pero Sugieren Que uno Debería Por lo menos Dos veces Una vez Perdón Cada dos años Por lo menos Donar sangre Donar sangre Además de que Ayuda a otra persona Sirve para Digamos Que para Que nuestras células Se renueven El cuerpo Se ve obligado A crear más células Entonces Trabajan mucho más efectivas Esas células Entonces Se supone Que nosotros En el cuerpo La mayoría De personas En promedio Tenemos Cinco litros De sangre Entonces Realmente Es una No sé Si han comprado La bolsa De cinco litros De agua Cuando van a Tierra caliente No sé No, no, profe Eso entonces Sí comprar Para que se fijen Cuando Cuando compren La bolsa De cinco litros En agua Quiere decir Que eso es lo que Les puede caber En sangre En esa bolsa Para que vean Más o menos Cuál es la cantidad De sangre Que podemos tener En nuestro cuerpo ¿Listo? Yo pensé que Era más sangre Sí, sí Uno piensa Es que la sangre Es escandalosa Se corta un pedacito Y salen Ocho litros Inmertación Y es reescandalosa Digamos por ejemplo Además que es muy Llamativa por el color Es escandalosa Más que todo Por el color Digamos por ejemplo Tú puedes ver Un chorro de agua De la misma cantidad Que te puede salir De sangre Pero tú no te escandalizas Porque el agua Es incolora ¿No? Pero la sangre No, la sangre No me escandalizo Porque es agua Sí, claro Uno dice Oh, se está regando el agua Pero Digamos Si a ti se te saliera Yo sé que cuando Nos da gripa Por ejemplo Y nos da Tenemos mocos ¿Sí o no? A nosotros Nos sale una gran cantidad De mocos Pero no nos escandalizamos Por ejemplo O sea, porque ¿Qué? Eso es una arcilla ¿Sí o no? Pero tiene que ver Con eso Tiene que ver Bueno, también Porque se relaciona Un poco Con Se relaciona un poco Con La forma en la que Concedimos la sangre O sea, como ese fluido Vital Necesario Para vivir Y entonces Obviamente lo es Pero Hay otras sustancias En el cuerpo Que lo son Y no las tomamos Con tanto interés Bueno Sigue, sigue La siguiente Ok Sí, profe La siguiente El tejido Conectivo Denso Este tejido Forma Pues Estructuras De gran capacidad De tensión Y estas son Como los tendones Y los ligamentos El siguiente El cartilago El cartilago Es un tejido Es un tejido firme Pero O sea, aunque Está ahí Quieto No se duela Por decirlo así Es flexible Y Pues si quieren Saber que es Cartilago Para los que no saben Pues las orejas Si se las tocan Es cartilago O la nariz Es el huesito Que se mueve Y que es muy flexible Es cartilago Pero mira Mira que Las rodillas El cartilago De la nariz Es muy duro O sea Ustedes han visto Los esqueletos No No tanto Las calaveras O sea Si tú tocas El borde De tu nariz Es muy flexible El borde Ah, si El borde Si, pero por dentro Toca El tabique Lo que llamamos El tabique Cerca a los ojos Esa parte Es cartilago La parte de ahorita Pero Es muy duro Hay cartilagos Que suelen ser Demasiado duros Si Porque ya empiezan A tener un poquito Más de calcio Entonces Cuando uno ve Los cráneos De las calaveras Pues En la nariz Hay un hueco Cierto Y ese hueco Se cubre con cartilago Entonces la parte De arriba De la nariz Cerca a los ojos Esta parte Tóquenla en este momento En su rostro Es una parte muy dura Si ustedes la mueven O intentan moverla No pueden moverla Al igual que la parte De abajo de la nariz La parte de abajo De la nariz Si tiene un cartilago Mucho más Flexible ¿Listo? ¿Listo? Que vincho Hágale Y además Para terminar El cartilago Ese Ayudan Pues Cubre Los extremos De los huesos ¿Ya? Ahora sí Es muy falta decir eso ¿Listo? Sí Sí Muy bien El tejido óseo El tejido Que da fuerza Y estructuras A los huesos El hueso Pues está formado Por el tejido Compacto Y el tejido Esponjoso O Trabecular Y Es que es Esa capa interna Como esponjosa Por decirlo así Que contiene Una médula roja Muy bien La médula roja Solo tienes esta imagen Sí Ah bueno No Espere Me le tiro El final La médula roja Es donde Es la parte central La parte interna Del hueso Sobre todo De los huesos largos Aquí en Colombia Le tenemos un nombre Cuando comemos La pata del pollo Y a los que les gusta Morder Y espedazar El hueso grande Del pollo De la pierna Adentro Que sale Cosita roja Sale como Sale como Una masa Café Eso eso Café Si la han cocinado Muy bien Medio rojita Rojita Si no está muy cocinada Y muy roja Si Si está crudo Ah bueno Entonces lo voy a agradecer A Frisbee Por no matarme Ok No Pero digamos Si está muy roja Pues tampoco pasa nada ¿Por qué está muy roja? ¿Por qué está crudo? Porque no la han cocinado Pero ojo con lo que les voy a decir Para que lo anoten ahí grande Y todo eso Porque Ahí Es donde nacen Las células sanguíneas Ahí nacen Sus glóbulos rojos Sus glóbulos blancos Y Las plaquetas Ahí están naciendo En ese hueso Ah Probe Probe Cuando una persona ¿Cómo se llama el cáncer de la sangre? Leucemia 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 O sea ¿Qué es la leucemia? Es un cáncer Que realmente Se da en el hueso Sí Por eso ya cae en cuenta Con el hueso Exactamente Por eso Por eso cuando ustedes Escuchan de pronto De algunos casos de leucemia Y esto dicen No es que están esperando Un trasplante de médula ósea ¿Qué quiere decir eso? O sea Que les van a cambiar Todo ese Acá en Colombia No sé ahorita Si ustedes les digan así Pero en mi época Le decíamos así Le decíamos el tuétano A esa cosa que estaba Dentro del hueso Así le decían Entonces Esa cosa esponjosa Como café Que ustedes ven Eso es el hueso esponjoso Y es muy importante Para crear Las células sanguíneas Ahí se están creando Nuestras células sanguíneas Entonces Miren algo importante Muchachos Y es que Cuando una persona Sufre de leucemia Y le hacen un trasplante De médula ósea Le sacan todo eso Todo eso Cafecito Se lo sacan Y le meten El de otra persona Eso se llama Un trasplante de médula ósea Es un procedimiento Muy complicado Porque Lo más complicado De ese proceso Es que el cuerpo Rechace ese tejido Si el cuerpo Rechaza ese tejido A la persona Que está enferma De leucemia ¿Qué puede pasar? Se nos va Para el leucemia Con Diomedes Se va para donde Diomedes Se va para Bueno esperemos que No sé Es que Diomedes Era muy loquillo Estará en el cielo O en el infierno No sé Está en la guajera Está Esa es una buena respuesta Pero qué pasa Si se muere Pero por qué Porque el cuerpo No rechazo Sí pero por qué Se queda sin qué Sin sangre No Es decir Si se queda sin sangre Exactamente Se queda sin producción Obviamente Va a tener Se queda sin fe Para los que están perdidos Dice fe por el hierro Solo aclaro Claro Claro Uy Kevin Ya sé dónde lo sacaste Entonces Miren que Si se queda sin producción De células sanguíneas Se queda Primero Sin células de defensa Lo puede atacar Cualquier virus Bacteria O lo que sea Segundo Se queda Sin glóbulos rojos Es decir Sin glucosa Y Sin oxígeno Por tanto Las células del resto del cuerpo No van a poder respirar Listo Se queda sin plaquetas Por tanto Si tiene alguna herida O alguna cosa No se va a poder regenerar Entonces miren Lo importante que es Este tejido Es un tejido Muy 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 importante Bien Listo Ahora sí ¿A qué se nos iría Para el barrio Los ajustados? Una pregunta Dime Cuando digamos Nos raspamos Y nos sale la La carcha Porque no sé Cómo se llama La costra La costra Bueno Eso es sangre Que salió Y fue ese Que ahí pega Como para hacer Como una capa Claro Mira que ¿Y van a quitarme la? No No fue Eso lo vimos En el anime Que tú nos mostraste Exacto Sí Eso voy a decir Bueno Digamos que en ese anime Aparece Pero Lo importante Es entender Por qué se forma La costra Se forma Gracias a este Fragmento Digamos Las plaquetas No son células Como tal Sino son parte Del citoplasma De otras células Que se llaman Los megamastocitos Creo que se llaman Sí Mega Mira No me acuerdo El nombre completo Sí Estas células Liberan su citoplasma Y forman Las plaquetas Las plaquetas Son parte De célula De una célula Entonces Ellas tienen Algo que se llama La fibrina Fibrina Así se llama Entonces Lo que hacen Es con el calcio Pegan células ¿Cierto? Pegan las células Sanguíneas Glóbulos blancos Y glóbulos rojos Para que las células Que estén ahí Regenerándose Cuando nos raspamos Tengan Glucosa y oxígeno A disposición Por eso se forma La costra Llega un punto Donde puede que Si no nos quitamos La costra Esa costra Se puede caer sola Si ya se ha regenerado La piel Y punchado Los glóbulos rojos Y se mueren O puede pasar Que se reabsorba Todo eso Y se regenere La costra Si nosotros No la quitamos Lo que estamos haciendo Digamos No es bueno Ahora No se sientan mal Todos Y ojo con eso Todos lo hacemos Digamos Sobre todo Las personas Que somos ansiosas Yo soy re ansioso Y cuando me salen costras Yo soy como Uy Es lo que ¿Cierto? Pues depende De la costra O sea Si me llega hasta La parte interna Del hueso Pues obviamente No me la va a quitar Porque pues no Pero es una mala decisión ¿En qué sentido? Porque esa costra Lo que nos va a generar Es una regeneración Mucho más rápida Al tejido Si yo la quito El cuerpo tiene que trabajar El triple Y va a gastar Mucha más energía Y a largo plazo Se puede ver el desgaste Del cuerpo Bueno muchachos Dejémoslo hasta acá Gracias Kevin Gracias muchachos Que se pusieron hoy No alcanzamos a abordar Nos vemos la próxima Ya con tejidos De one Empezamos con tejido nervioso Ahí subió el video El normal click Para que lo vean ¿Listo muchachos? Chau papurri Chau papos Chau papurri La otra Pero necesito Que hables con Ah no mentira Sí la otra La otra Juliana La otra ¿De una? Bueno profe Dale ¿Y los apuntes Que puedo hacer Para entregártelos? No yo creo Bueno